Hola a todos, soy Tremo y voy a hacer la quinta parte de Pokémon Esmeralda Random Lock Pues Otreu, porque tuve ya un fail en el Pokémon vs Zombies Y bueno, si recordáis, me acabo de morir mi bonito chispo Que era el Pichu, que como ahora ya no sé a quién aprende el destello, no sé Bueno, pues ahí, a lo mejor uso este o a lo mejor no lo uso porque ya tengo a Fluffy y a Electro Pero bueno, nunca me cae demasiado bien Pikachu, no me parece muy fuerte Creo que me ha vuelto un anfaro, ¿no? Bueno, vale, y como dije, voy a tener que vencer el segundo gimnasio Y capturé un Magical El segundo gimnasio Que me dará destello, bueno, podría usar destello Vale, eso porque es un tipo lucha, sí Pero tipo lucha, lucha, lucha Lucha ahora randomizado a saber lo que es Ya, eso ya lo sé Bueno, vale A saber qué es ahora Ahora un enqueador No, no, no hay nada ahí Vale Ahora, nada, no hay nada Ahí, ahí No voy a perder porque lo digas tú Puede que pierda algún Pokémon y eso Pero perder, perder, no tengo A ver, un Golba Que va o mal Como sea Vale, sí que lo es Sí que lo es Sí que era Fusco el que estaba Bueno, es lo que a Pichu no lo voy a usar Lo podría usar a veces, no sé Pero lo voy a perder destello Por lo que no será un Pokémon esencial en mi equipo Eso es lo que pasará con Pichu Puede que lo entiendo un poco Pero un Pokémon esencial en mi equipo no va a ser Por supuesto que lo voy a aprender destello Y yo a mis Pokémon esenciales No lo aprendo mucho los ataques MO Maquías ocultas Excepto vuelo Surf Y puede que es fuerza Pero es que surf es buenísimo Y vuelo también Va, el luchador Luchadora Laura Buah, no es justo Va Así que es justo Tú quisiste matarme Yo a ti también Vale Hay un marinero Ah no, doble, doble, doble Doble Mola Así también será mucho más grande la luz A ver que sacan Meditat A la vez sabes que es tipo lucha Y Númel Númel nada Númel Creo que no coincide El caso es que Númel Puede reventar a Fusco Así que primero a Meditat Y este Electro a Númel No Por favor No lo mates No, 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 no Eso Sería muy raro que lo mataran ¿No? Mucha vida Vale Busco Ya está en peligro Pero ahora debería morir Númel Con mi placaje Eso Es que si no moría Pero es lo que ya moría Pusco, ¿no? Con un asco así Y un confusión más Ya moría Supongo Vale Ven que a curar Y no estoy para muertes Si no me quedo sin equipo Y muero para la liga de Pokémon Para la liga de Pokémon Imposible Vale Después voy a salir a curar a mi equipo Que si no No lo doy Tengo que curar un poco a mi equipo Vale, vale Ya ha muerto Voy a acelerar El camino de llegada al 5 de Pokémon Para volver a entrar Voy a acelerarlo Va, no quiero saber ni tu nombre No quiero ni saber tu nombre Bueno ¿Pero cómo ha pasado? Yo nunca he visto de esta manera Ya, porque Nunca me he visto a mí, eh No sé si tanto la luz Como sería Y bueno Acelerar Ya está, ya está Como dije acelerar Vale, ya está Ya estoy normal Ya no acelero más Ahora es verdad Que por aquí no se puede Que estaban ahí los dos Por aquí debe haber uno, ¿no? Por aquí Aquí hay uno, sí A ver Qué es A ver qué es A ver qué saca A ver qué saca Luchadora Cesarina Light on Perfecto Perfecto Papusco Perfecto No sé a qué nivel evoluciona Nunca se me dio por Enchiar a mis rooms Bueno, sí Es verdad De pequeño Pero de pequeño No me acuerdo No me acuerdo Es imposible Hace 10 años No sé Hace 10 años Cuando jugaba en Game Boy Advance Nunca he llegado a jugar en Game Boy Color Ni en Game Boy Normal Ni en emulador Ni en nada No sé si he jugado a alguno En el canal Como me lo doy Si el juego solamente puede ser Pokémon Tristal Que creo que tenía dos regiones, ¿no? No sé Como nunca jugué Es verdad Hay un hack Llamado Pokémon Liquid Tristal Que es como Pokémon Tristal Pero para Game Boy Advance Y mola bastante Definitivamente mola bastante Pegas Tengles Más pegas Como es un hack Puede que tenga bugs Pero si Si fuera un juego original No creo que tenga bugs Bugs Pues lo que sea Ya sabéis a qué me refiero Vale Y el 17 No sé si después de pasarme la liga Me he contado así como 5 vídeos Para revivir al Pokémon Que me dé la gana No sé si hacerlo Ya veré Aún falta Aquí si fuera juego original Guardaba Y si no perdía Repetía Pero como es Random Lock Ya Vamos Atiendo eso Es imposible Perder Es que Guardo Leante de cada Pokémon Y esta Oh Un Carvanga Carvanga A ver si lo mata de uno Poco energía Hay razón Que el siguiente Es bastante probable Que sea Atlético El siguiente Espero que no Pero bueno Espero que lo mate ahora No Por favor Venga ya Y mordisco No me debía quitar ¿Tanto? ¿Golpe crítico? Uy Qué suerte tuve Llega a tener Dos niveles más Y yo creo que Ya casi moría Casi moría No moría del todo Joder Un Clobat Un Clobat Electro Electro Tuyo Electro Bueno Dije en el capítulo anterior Que iba a farmear algo Pero creo que nada Muy Que se CUTLE Puedo que lo hago En el siguiente En el siguiente En el siguiente Seguramente lo hago En este no lo hago Por eso Por que tengo que pasarme al gimnasio Y todo eso Vale, vale Y red lo cedí No debería darme matado A ver Un Pac-Reno A ver Un Pac-Reno A ver Mátalo No Vale A ver Si está paralizado No Tampoco está paralizado Es que Hay que hacer Vale Depende de lo que saquen En el siguiente Ya veremos Ya veremos Nivel 21 Liquidum Ah pues mira En el primer gimnasio Salen dos legendarios En este No sale Ni un legendario Mejor Porque si El líder Tuvía legendario Solamente me podía reventar En serio Me daría miedo Ver un liquidum En la vida real Daría un miedito ahí Con su mega lengua Espero que no Me dé a mí mismo Lo sabía ¿Por qué habré dicho nada? ¿Por qué habré dicho nada? Es que Como odio eso A veces Tengo algo curado No tengo nada Nada LOL Vale Vale, vale, vale Espero matarlo Y que no me dé Eso, eso Venga, vela Sí Toma ya Segundo gimnasio Sin pérdidas Pero en cambio Un pescador Me mató un chispo Olé Segundo gimnasio Toma ya Estoy feliz Estoy feliz Gané el segundo gimnasio Sin ninguna pérdida Ninguna Vale Estoy plantándome Farmear algo Visto He visto que El líder Tenía Los Pokémon Al mismo nivel Que mi máximo Y si tiene eso Vamos mal Vamos Muy mal Porque cada vez Los Pokémon Se van más fuertes Y yo no puedo También es verdad Que no hubo mucho combate Entre el primer gimnasio Y el segundo gimnasio Marcial Vale, ya me voy Contra esa pelea Contra este no pelea Uy No es por aquí, ¿verdad? Me lío hasta sin La oscuridad Me lío hasta sin la oscuridad Más inteligente no puedo ser Vale, ya estoy A ver Aceleración Yo creo que ya os dije Que siempre iba a acelerar aquí Vale, vale Creo que el vídeo Aún no se hizo tan largo Como tenía pensado Pero No costó tanto Como atrapa Por un con una caña Puso el automóvil Cuando pica Vale A ver Espero que Le cogí un miedo A los pescadores Es que Los pescadores Los pescadores Son mortales Son mortales A ver Espero que no me maten Ni me hagan nada Y todo eso Ya sabes Vale Crítico Y no le quito Ni la mitad Vamos mal Vamos muy mal Ya sé que le quito Poco porque es veneno Pero bueno Tampoco quiero Hacerlo un ataque Le voy a dar como le Creo que Nidorina Aún no era tipo tierra Creo que Nido Queen O Nido King Ya era tipo tierra Eso Miau El humo que ataques tiene Es verdad Creo que a Turin no mire Oh Tiene cuerpo llama Inteligente Bostezo y polución Bostezo y polución Ataques más malos Tenía lanzallamos Y lo flipaba con él Pero No 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 va a tener lanzallamos Joder Miau Muerto Ajá Y Porygon 2 Porygon 2 Un interesante Bokemon Interesante Bastante interesante Con su Kriataki Lo que se llama Con versión 2 Es verdad Porygon 2 Es el único Pokémon Que tenía Un número En el nombre Por eso leí Por ahí No sé ¿Qué? ¿Qué? También tenía Necesidad estática Rastreo te da La habilidad del otro No lo sabía Acabo de aprender algo Eh Acabo de aprender algo No lo sabía Mira pues sí que me sirve Hacer vídeos Aprendí algo nuevo Juego de Pokémon Vale vale Pescador En la de ahí Voy a curar Puesto que está paralizado Y eso no va bien Creo que voy a entrenar algo Es Lugma Que evoluciona Macargo ¿No? Es que Proviniría a tener Un LX Pero LX Lo malo es que Evoluciona En la cuarta Generación Electivine Es que me encanta Electivine Pero tiene que ser La cuarta generación Ya jugaré Generaciones Más De más adelante Por ahora ando jugando Game Boy Advance Este me debería dar Destello ¿No? Sí Vale me ha dado destello Bueno entonces Puede que se me alargue Bastante esto Ahora voy a ir hasta Máximo y Y ya paro Voy hasta Máximo Vuelvo y ya paro Eso sí Ya lo conseguí Lo acabo de conseguir ahora Que ya lo sabía Ya sabía que necesitaba eso Destello Bueno baja la precisión Oh Busco puede Pero como es un Pokémon Que estoy inclinando Nada 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 No sé como es Luma no puede Con su fuego Directamente ya ilumina todo A ver que Encuentro Cuerda o vida Vale vale Destello ¿Dónde está? Picho Uy Pensé que estaba Arriba el todo Pero arriba Todo está Digo datos Vale Es bastante más Más esto Oh Un Squirtle Es verdad Ahora estoy en la cueva ¿No? En la cueva Está también Puedo capturar El primer Pokémon Yo creo que en la cueva Yo creo que en la cueva Es en cada zona Y como la ciudad Es distinta a la cueva Esta Lo capturo Vale Primera vez que voy a usar La Superwoman Espero que entre Que solo tengo tres Solo tengo tres A ver A ver A ver A ver Creo que es un ratio de captura No es tan alto Venga Sí Tengo un Squirtle Tengo un Squirtle Tengo un Squirtle El El Sí 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 Señor Tortú Lo voy a llamar Señor Tortú Me salió del alma SR Tortú Tortú Con mayúscula También ¿La T? ¿Dónde anda? Ahí Tortú Sí Squirtle Un Squirtle Eso se podía subir como Vale Ya tengo un Squirtle Ya lo tengo No da igual No Más Encima no puedo capturarlo No puedo capturarlo Porque Ya sabéis Ya sabéis Que solo puedo capturar El bigger Pokémon A ver Este de la cueva Esta cueva Están sustituyendo Muchos Pokémon Por Squirtle ¿No? Que me salió uno En el bosque Está clarísimo Mejor un Squirtle Que un Swire Es bueno Bueno Eso Es un Pokémon Mega Agotar Mega Agotar Es decir Agotarlo al máximo ¿No? A ver ¿Qué hay? Y Una Pokéball Oh Un Chikorita Bueno También me podía servir Pero Un Squirtle Y un Chikorita Ay Me sirve de todo Pero Es que Es que Este ya tengo Como tipo Planta Ya tengo A Pues Ya sé que El Chikorita Es bastante Más fuerte Sustituyen Bastante Por inicial ¿No? Porque En su primera Volución No son tan fuertes A saber A ver Que habla En la calle Victoria Aparecieron Legendarios Como un loco Tengo que Llenar Bastante Slugma Para poder Escapar De las cosas Voy a acelerar Todos los combates Que hay aquí ¿Vale? Porque creo que No tiene nada Interesante Y nada Eso Es solo Matarlos A estos Muy interesante No lo veo yo Me lo voy Ajá Un Spindach Que este Está clarísimo Que no lo quiero Para Para Me quito Bastante Me quito Bastante Vale Voy a estrenar Los combates Y el andar Voy a intentar No acelerarlo Un Loudlet Que Gente Que Gente Contracción Ya está Nuestro Vale Ya está Nivel 8 Y aprendió Aspas Creo que Ya puede Cargarse Chicoritas Es muy evidente Que ahí Había algo Para mí Demasiado Tizagún Bueno Electro Puedo Perfectamente Y Busco También Pero Bueno Intenaremos Algo Electro Intentaremos Escapar Tanto Que Mejor Farmeo Por el Camino Todo eso Todo eso Eso Solo hay un camino Solo más Cuanto le quito Las cosas Vale Ya muero Ahora Ajá Ajá Casi me marra Pero bueno Ya llegué Ya llegué Ahí está Máximo No peleo Con Chael No Porque es El amo Una carta Para ti Sí Traigo Me entrego Una carta Me entrego Una carta Sí Y Le da La Cero Sí No Sí Soy un claro Muy capaz Soy mejor Que Que Todos Soy Arceus Vale Registrado Lo máximo Creo que tenía Un gran protagonismo En mi historia Mi historia Máximo Es muy importante Vale Ya está Aceleramiento Supremo Uy Pero que gente Y bueno Aquí estoy ya Espero que os haya gustado El vídeo Y si Podéis darle a like Y compartir el vídeo Si lo compartís así Lo ve más gente Y a lo mejor Consigamos suscriptores Que soy pequeñito Youtuber Ahora Y bueno En este vídeo No hubo ningún Ninguna muerte Así que ya está Y bueno Ya sabéis Darle a like Suscribiros Y compartir Adiós a todos Guardé a partida Creo que lo guardé Ya dos veces ¿No? Se me va la olla